Hola amigos despertadores, con mucho respeto hoy les traigo el caso de Micael Ávila. Yo personalmente tenía tan solo 10 años, pero nunca nunca me voy a olvidar el nombre de Micael Ávila y su caso, y por sobre todo el del monstruo Wenceslao Escudero. Acompáñenme en este video. En 1998 desapareció en Río Cuarto una niña. Hace 22 años cuando las marchas por el Ni Una Menos aún ni siquiera existían. El caso conmocionó a toda la ciudad y todo el país. El nombre de la niña desaparecida era Lorena Micaela Ávila. A Micaela se la llevaron de la puerta de su casa. Su hermano contó que un hombre con olor a vino se la había llevado. En ese entonces no existían redes sociales. Una fotocopia con el rostro de Micaela recorría todos los taxis, remises y camiones de Río Cuarto y del país. Micaela fue buscada con ansiedad por casi 4 meses. La policía desplegó más de 400 hombres. Se hicieron más de 6.000 allanamientos. Todos los niños entre 2 y 3 años concentraron todas las miradas para ver si en ellos encontraban a Micaela. Los papás de Micaela, Héctor y Dora recorrieron todos los medios, incluso las villas de Buenos Aires. Hasta llegaron a contactar a Interpol pensando que podía estar en Paraguay por el tráfico internacional de niños. Pero lo que tiempos después supieron es que Micaela murió el 14 de febrero de 1998, el mismo día que había desaparecido. Mucho después se supo que el autor del hecho fue Wenceslao Escudero, un pervertido sexual de 53 años que había pasado 25 años preso. Cumplió 7 condenas por abuso sexual. Con buena conducta, siempre recuperaba la libertad antes de tiempo. Poco antes de la desaparición de Micaela, Wenceslao Escudero había recuperado la libertad y vivía tan solo 15 minutos de la casa de su víctima. Nadie lo sabía, ni siquiera la policía, que en ese tiempo había que revisar los expedientes uno a uno a dedo. A los investigadores le costó 4 meses encontrar el cuerpo de Micaela Ávila. Cuando lo encontraron desnudo y ultrajado, Escudero ya estaba preso por otros hechos. El 28 de febrero, 14 días después de asesinar a Micaela, lo descubrieron Infraganti tratando de violar a otro niño. Estaban haciendo allanamientos en Barrio Alberdi por Micaela cuando una mujer le contó a la policía que a su hijo se lo había llevado a Escudero para ayudarle a cerrar un portón. Lo detuvieron cuando intentaban cerrar al niño en la misma vivienda que tenía enterrada a Micaela. En ese momento, la vivienda de Poirredón al 2170 fue revisada por el éter y la división de canes. Lo único que encontraron en el lugar fue un hacha y una cuchilla. Pero 4 meses después, a un vecino le llamó la atención un montículo de tierra en el patio. Allí encontraron el cuerpito de Micaela. Estaba enterrado a 80 centímetros de profundidad, con cal y chapa. En un pozo adyacente encontraron las zapatillas y la ropa interior de Micaela. Lamentablemente, como es muchas veces la injusticia, Escudero falleció sin ser juzgado. Cuando estaba por llevarse a cabo el juicio, Escudero falleció en la cárcel. Padecía un problema renal y se descompensó en el pabellón donde estaba alojado. Fuentes extraoficiales dicen que la muerte de Escudero fue otra. Pero nunca lo vamos a saber. En el expediente figura por la descompensación por el problema renal. Bueno amigos, estamos llegando al final del video. Solo quiero con este video concientizar a la ciudadanía que cuidemos lo más importante que tenemos, que son nuestros hijos. Y por sobre todo, nunca olvidarnos de Micaela Ávila. Este ángel que lamentablemente perdió la vida en manos de un monstruo. Gracias por haber seguido el video y nos estaremos viendo en un próximo video.